A propósito de las clases virtuales, ¿qué tan preparados se encuentran docentes y estudiantes para asumir de esta manera las clases durante los próximos meses? Precisamente el rector de la Normal Superior nos cuenta cómo dicha institución asumirá este reto. Inmediatamente se decretó por parte del Ministerio de Educación la suspensión de las clases, los docentes durante dos semanas elaboraron estrategias que van a utilizar durante los meses que se den las clases virtuales. No estábamos preparados, pero por ello debemos utilizar toda nuestra estrategia, toda nuestra creatividad y colaborarnos por diferentes medios de comunicación para que sus hijos continúen el proceso de aprendizaje durante este año. En la Normal nos preparamos de una manera buscando algunos medios de comunicación que ustedes utilicen con mayor frecuencia y que puedan ser los más útiles para que venga y llegue la información. Sabemos que muchos grupos, muchos papás, pues utilizan como uno de los medios el WhatsApp. A través de él, pues hemos venido dando las diferentes informaciones y se ha venido trabajando las diferentes circulares para que ustedes estén enterados de qué va a pasar. Para el caso de la institución educativa Escuela Normal Superior, según lo manifiesta el rector, los docentes y directivos estarán disponibles en el horario habitual de clases para atender a estudiantes y padres de familia. En este caso, cada nivel y cada programa de la escuela normal, pues ha tomado unas medidas. Por ejemplo, en el preescolar y la primaria, pues el principal medio de comunicación va a ser el WhatsApp, porque a través de él van a recibir diferentes actividades, pero estas actividades las irán recibiendo en las horas de la jornada escolar. Es decir, por decir algo, si el niño tenía clase el lunes a las 7 de la mañana de matemáticas hasta las 9 de la mañana, el docente de matemáticas entre las 7 y las 9 de la mañana estará disponible para entregar el taller, para dar las instrucciones y para dar las explicaciones que tengan a lugar. Por eso, les pido de manera muy comedida que los estudiantes estén preparados para recibir sus clases en las horas que normalmente lo hacen en el colegio. Para el caso de los estudiantes que no cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias, la Normal Superior ha establecido la entrega de algún estable. Es a través de los directores de grupo quienes me van a informar para que podamos establecer un préstamo de material tecnológico mientras dura la emergencia. Recordemos también que dentro de la programación de la Televisión Nacional y los canales regionales, pues habrán programas de Televisión Educativa que también sirvan a los estudiantes. Para los estudiantes de preescolar hasta el grado quinto, se les estará haciendo entrega de un material que entregó el Ministerio de Educación Nacional a través del programa PTA en las áreas de Matemáticas y Lenguaje que será dirigido por los docentes y que los estudiantes estarán desarrollando. Para aquellos estudiantes que no tienen ningún tipo de acceso, los docentes estarán haciendo entrega o envío de algunos materiales o de algunos talleres físicos para desarrollar. Ya es a través de los directores de grupo que ustedes se irán dando cuenta de cómo se va a desarrollar este proceso y en qué puntos y en qué momento deben recibir el material y lo deben devolver para hacer el seguimiento. Además, el programa de formación complementaria y el sabatino seguirán funcionando bajo la misma modalidad virtual, según el rector de la normal superior.